Hola, soy Rubén Sánchez, guitarrista de Dark Matter y productor en Urban Studios y vengo a invitarlos a que escuchen el disco nuevo de Dark Matter, Dystopian. Es un disco del cual nos sentimos muy orgullosos, es un disco que está lleno de baterías rápidas y poderosas, guitarras melódicas y una voz completamente desgarradora, así como un parco que nos apoya y que nos lleva a que todo suene muchísimo más grande de lo que debería. Es un disco que los invitamos a que lo escuchen a través de Concreto Records, pueden ya hacer el pedido de sus discos y no nos queda más que nada más que agradecerles por el apoyo y vayan a escucharlo. ¡Gracias!